Y para todas las colegiales de Xochabamba, Edinson Rivera te canta Y los Melódicos Nueva y Madrid Eres muy linda colegiala, colegiala de mi amor Con mi forma y tus cuadernos siempre te veo pasar Me gusta tu cinturita y tu forma de caminar Ya me estás volviendo loco, ya no sé qué voy a hacer A la salida del colegio, siempre yo te esperaré Para darte mi cariño, colegiala de mi amor Cuando te miro tú me miras, si te sonrío me sonríes Si te deseo me deseas, ambos queremos pruebas de amor Cuando te miro tú me miras, si te sonrío me sonríes Si te deseo me deseas, ambos queremos pruebas de amor Un saludo para Cristóbal, el popular patilla Con cariño Eres muy linda colegiala, colegiala de mi amor Con tu uniforme y tus cuadernos siempre te veo pasar Me gusta tu cinturita y tu forma de caminar Ya me estás volviendo loco, ya no sé qué voy a hacer A la salida del colegio, siempre yo te esperaré Para darte mi cariño, colegiala de mi amor Para darte mi cariño, colegiala de mi amor Cuando te miro tú me miras, si te sonrío me sonríes Si te deseo me deseas, ambos queremos pruebas de amor Cuando te miro tú me miras, si te sonrío me sonríes Si te deseo me deseas, ambos queremos pruebas de amor Música Música